El libro de Neemías En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo, Neemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿Por qué estás tan triste, si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, ¿Qué viva el rey para siempre? ¿Cómo no he de estar triste, cuando la ciudad donde se hayan enterrado a mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿Qué es, pues, lo que quieres? Me encomendé al Dios del Cielo y le contesté al rey, Si le parece bien a mi señor el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron, ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué, y me permitió ir. Entonces yo añadió, Ruego a mi señor el rey, que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá. Y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad, y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Allí, los que nos deportaron, nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantemos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha? Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen cuevas donde vivir, Y los pájaros tienen nidos, Pero el Hijo del Hombre No tiene ni siquiera Un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, Ven, Sígueme. El hombre aceptó, Pero le dijo, Señor, Deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, Sí, Señor, Te seguiré, Pero primero deja que me despida de mi familia. El que pone la mano en el arado Y luego mira atrás No es apto para el reino de Dios.